Nosotros siendo lunes pues tenemos aquí a nuestro ya compañero Tony Galisteo, bienvenido Tony. Buenos días Estefanía. Que bueno pues ya después de retomar la rutina aquí con el programa después del rocío y de la feria, pues nos vuelve a traer esa actualidad que se cuece en nuestra localidad vecina de Chipiona y en esta ocasión nos trae la inauguración de ese centro de interpretación El Camaleón. Pues sí, una inauguración que era muy esperada, porque este proyecto lleva ya dando vueltas y fracabándose desde hace unos 20 años, según nos comentaban desde el Grupo Ecologista GAM. Es un centro de interpretación de la naturaleza, se llama El Camaleón. Es un proyecto muy ambicioso del Ayuntamiento de Chipiona, el Grupo Ecologista GAM y SEXA. Y ha tenido la colaboración de la Diputación Provincial de Cádiz, de la Junta de Andalucía, en fin. Bien, si te parece vemos un reportaje que he traído, vemos un poquito de lo que fue la inauguración, hemos traído un corte concretamente de Rafael Ruiz, el presidente del Grupo Ecologista GAM, porque la verdad que era largo, ya lo veremos en otra ocasión, en otro momento el acto entero, pero las palabras de agradecimiento de Fali y esa satisfacción, después de tanto tiempo luchando por este proyecto, de que ya sea de verdad, es una realidad. Pues si quieres, Toni, vamos a ver ese vídeo y ahora seguimos comentando esa inauguración de ese centro de interpretación El Camaleón. El Camaleón El Camaleón Quisiera expresar mi particular agradecimiento a las personas que se han decidido compartir con nosotros un día tan importante. Quiero hacer especial mención a las personalidades que hoy nos acompañan y presentarles a don Rafael Ruiz López, presidente del Club de Amigos de la Naturaleza CACAM, don Alfonso Escámez Torres, director general de Comunicación y Relaciones Institucionales de CESSA, don Juan Antonio Líaño Pazos, diputado del Área de Hacienda de la Diputación Provincial de Cádiz, don Federico Hernández Ruiz de Nestrosa, delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, don Antonio Peña Izquierdo, nuestro alcalde, presidente del ilustrísimo Ayuntamiento de Chipián. En las autoridades, señoras y señores, pues por fin, yo creo que es la expresión que cabe aquí, por fin ya comienza la andadura del Centro de Interpretación de la Naturaleza Litoral, el Camaleón. Después de prácticamente 20 años, que es cuando la idea como tal se fraguó de alguna manera, nosotros anteriormente, desde el inicio del Club Amigos de la Naturaleza, que hace ya 32 años, que se formalizó, pues siempre hemos tenido la idea de tener una zona protegida, una zona especial, que es actualmente donde se encuentra este centro de interpretación. En su día, cuando desgraciadamente se construyó, de la manera que se construyó la laguna, todo el complejo urbanístico, pues la verdad que conseguimos que 35.000 metros cuadrados, que es donde estamos actualmente, pues se llamase, pasase a llamarse Parque del Camaleón. Y a partir de ahí, pues nosotros en aquel tiempo, en aquel momento, pues el tema de los centros de interpretación, la verdad que no los había como hoy, que prácticamente es raro el pueblo que no tiene un centro de interpretación, no solamente de la naturaleza, sino de otras muchas más cosas. Entonces, a raíz de esto, conseguimos el terreno, que es lo importante, y sobre todo nosotros, desde un principio, desde que se vendían los camaleones, y siempre lo diré, en la Plaza de Abasto, junto con los pescaitos de colores, cuando no había ningún tipo de protección, nosotros comenzamos, y tal vez estemos hablando mucho de nosotros, pero es que en la realidad empezamos una andadura muy difícil para proteger al camaleón. Al proteger el camaleón, pues por supuesto, lo importante es que se fue protegiendo su entorno, y el entorno es el que actualmente tenemos aquí, de dunas, de retamas, toda esta zona, todo esto que ha quedado actualmente protegido, entre comillas, porque nos da un poco de miedo la ley de costas. Se protegieron también lo que es el tema de los corrales, es decir, una serie de cosas, que pienso que Chipiona es conocida por tener el farro más alto de España, por tener, por supuesto, una de las figuras más representativas, más importantes de la canción como refigurado, nuestras playas, pero Chipiona tiene mucho, mucho que ofrecer con el tema del medio ambiente, de la riqueza, de la biodiversidad que tenemos aquí. Es una lástima, y así lo digo, y lo he dicho en el vídeo promocional, de que convivamos con plantas, con animales, fabulosos, únicos, muy ricos, y que sin embargo, pues no conozcamos ni sus nombres, que vivamos toda una vida junto a ellos, y que no sepamos, por un lado, conocerlos, y por otro lado, pues sacarle el beneficio que se le puede sacar turísticamente a lo que es el pueblo de Chipiona en cuanto a medio ambiente se refiere. Deciros que en estos 20 años, desde que conocimos a los representantes de Cepsa, y han pasado muchos políticos por aquí, por Chipiona, han pasado muchos jefes de Cepsa también, tuvimos una relación bastante bonita con José Manuel, con Miguel, y con Octavio Freiro, que ya no está con nosotros, porque desgraciadamente falleció hace unos años, y la verdad es que hemos pasado momentos bastante malos, hemos atravesado más de un desierto, porque había veces que ellos venían de Madrid, veíamos que no había mucho interés, incluso había veces que los teníamos que atender nosotros, porque se quedaban ellos solos aquí, después otras veces venían a otros años, y el proyecto otra vez tomaba otra relevancia, y desde aquel primer dibujo que hicimos hace 20 años, unos amigos del club, donde poníamos un chozo, parecido a esto, aunque esto ha quedado muchísimo mejor, hasta ahora la verdad es que nunca hemos perdido la ilusión de luchar por lo que tenemos aquí en nuestro pueblo. Pienso, doy las gracias a todos, no quiero nombrar a nadie porque se me olvidaría, pero ha habido muchas personas que han puesto mucho interés, y que siguen poniendo mucho interés para que esto siga hacia adelante, porque no olvidemos que esto es como una etapa, es dentro de una carrera ciclista, que hemos llegado a una meta volante importante, pero no hemos llegado a la meta, ahora esto lo tenemos que empujar entre todos, para que siga siendo una realidad, para que sigamos protegiendo de las cosas principales, protegiendo el entorno, divulgando lo que tenemos aquí, investigando y educando sobre todo a la gente de Chipiona y a la gente que nos visite, porque como os decía, tenemos mucho que ofrecer. Es realmente gratificante el hecho de que ya hemos visto aquí los colegios de aquí de Chipiona, cómo van haciendo talleres, cómo van conociendo su medio, cómo los niños ya te hablan de lo que es la formación de una duna, donde, que es un gallipato, por ejemplo, que mucha gente no sabe lo que es un gallipato, que es un animal que tenemos aquí también, famoso gallipato, que siempre pongo de ejemplo, y como esos otros tipos de planta, como es el tarasacum, que desapareció, sin embargo, lo tenemos aquí en Chipiona también, un endemismo de aquí, al fin y al cabo deciros eso, que merece todos los esfuerzos, le agradezco a todos los representantes que han venido, que tomen buena nota y que sigan ayudándonos, de verdad, lo necesitamos, y nada, gracias a todos por el apoyo que hemos hecho. Gracias. 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 Les espero mañana martes aquí en los estudios de Costa Noreste Televisión. Hasta mañana.